Satisfecho con la convocatoria que hicimos, bueno, estamos realizando un mega operativo en la ciudad de Monterrico, seguimos con la vacunación, la campaña de vacunación contra el COVID. Bueno, nosotros satisfechos porque en horas tempranas se acercó la juventud, la gente, los adultos, algunos adultos mayores que todavía no habían recibido la primera dosis, también se acercaron. Bueno, nosotros organizamos una gran convocatoria, tuvimos el apoyo de algunas instituciones con la propaganda callejera, la publicidad callejera que la hicieron ayer y hoy día también la están haciendo. Convocamos en los medios radiales, televisivos, en las redes sociales y también los agentes sanitarios entregaron la invitación puerta por puerta a cada vecino. Así que, bueno, esperamos que la población responda a la convocatoria, a que nosotros también queremos tener, lograr a tener el 95% de nuestra población objetivo vacunada. ¿Para qué? Para que nosotros podamos lograr tener una protección rebaño. Protección rebaño es una protección comunitaria de toda la comunidad. Sí, nosotros tenemos que lograr que la gente se concientice de que tan importante es la vacunita. No solo nosotros valorar la vida, sino también pensar y ser empáticos, pensar en el prójimo, en el otro. ¿Qué le decimos por allí a aquellos jóvenes que por ahí tienen miedo de venir a vacunarse en la jornada de hoy? ¿Esta va a ser la única jornada o por allí va a haber otra? No, no, no va a ser la única jornada. Nosotros estamos vacunando de lunes a lunes, algunas veces, sábados y domingos. Pero bueno, nosotros instamos a los jóvenes, a los jóvenes adultos, adultos jóvenes, que vengan, que vengan. Y nosotros vamos a estar mañana, se va a continuar vacunando en los puestos de salud, como se venía haciendo, y hospital buscando puntos estratégicos. Nuestro punto estratégico fue la plaza, que fue una buena convocatoria, como también la de hoy. Pero también vamos a estar yendo a hacer puntos en los barrios. Así que bueno, los invitamos a que sigan concurriendo, a tomar conciencia que esto es un bien para nosotros, para la salud, llegar a tener la inmunidad que uno necesita. Sí, no quiere decir que porque nos vacunemos y tengamos las dosis también no nos vamos a enfermar. Si no podemos enfermar, pero no va a ser con la misma agresividad, si no tenemos la protección de la vacuna.